Ese booty me pone loco, con mi cámara lo enfoco, quiero tenerlo todo Ese booty me pone loco, con mi cámara lo enfoco, quiero tenerlo todo Quiero sacarle una foto, quiero romperle el toto, quiero tocarle todo Ese me pasa una foto, quiere que la vaya a buscar, sé que no quiere cenar Conmigo quiere jugar, está descontrolada, parece una viola, sexo quiere mixar Sé que conmigo quieres estar, no lo puedes negar, yo soy tu único man, solo tú me puedes controlar Sé que conmigo quieres estar, no lo puedes negar, yo soy tu único man, solo tú me puedes controlar Ese toto me pertenece, siempre en la cama me obedece Siempre quiero hacerlo más de dos veces, me encanta que tú me beses Ese booty me pone loco, con mi cámara lo enfoco, quiero tenerlo todo Yo con mi cámara le enfoco y le meto el zoom a fondo y una foto me guardo pa' mi fono Me manda un video, diciéndome que no tosean fotos Que me vaya pa' su casa, que está sola y desesperada Que ya no le importa nada, que ya preparo la cama y que quiere verla desordenada Que deje a mi ex, que es una tabla, que ya tiene booty pa' romper ventana Me pide que le regale hasta mi sabana, pa' cuando esté mojada Subo el vidrio de la limusina y lo hacemos tarde día No hay problema de trabajo, siempre le doy por debajo Padre no me querían, pero yo te merecía Nos vamos todos los dados, en un autodora Mi fortuna sale cara, por eso conmigo usted escapa No siempre voy de viaje, canciones hago con coraje Tu ex novio tiene miedo, sabe que tengo un gran ego Ese booty me pone loco, con mi cámara lo enfoco Quiero tenerlo todo Udi me pone loco, con mi cámara lo enfoco Quiero tenerlo todo Quiero tenerlo todo Ese booty me pone loco, con mi cámara lo enfoco Mi récords El que no sabe que se calle